La cocina mexicana tomó el primer congreso internacional de turismo emergente, con una muestra de sabores de las diferentes regiones, que estuvo precedida por una conferencia de la chef Alma Patricia Alejo Benito. Es quien da una fuerza económica para el desarrollo precisamente, la actividad de la economía, la economía que genera la gastronomía, en cualquier modelo de turismo, pero mucho más, hablando de turismo emergente, creo que es el marizaje perfecto, hablar de gastronomía y turismo emergente es el marizaje perfecto. En su opinión, la cocina de América Latina tiene cada día más fuerza, y una de las formas para que los platos típicos de las regiones se consoliden, es que el turista tenga la posibilidad de degustarlos, y es ahí donde juegan un papel importante los operadores de toda la cadena del sector. Alejo Benito estuvo acompañada de chefs de diferentes regiones de México, Venezuela y Colombia. El congreso que finaliza este 30 de julio con visitas a sitios turísticos cercanos a Villavicencio, fue organizado por el Gremio Hotelero de Colombia y COTAL, para analizar la importancia de los destinos emergentes en América Latina. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, enviado, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!